Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¡ Tyri! ¿Qué pasa ahora? Espera, espera, espera Coge ya tu moto Me cago en tu vida Noto, noto un embrión dentro de mí después de esto Ayyyyyyy próximo Blason Yo frioت lo siento tú me doo Yo boion Ha nos aguantado dronus No voy, Chuchito Me ha dejado Ecilyica A ver Carrera para Fargan y Blastor, hijo de puti Flargan, Flargan Tú, nunca te habían llamado Flargan No, la verdad es que no Yo es que le digo Fargan ahí, no sé por qué Sí, sí, porque estás ciego, tú Sí, no sé que estás ciego, que pareces un murciélago, hijo A ver Indumentaria, vamos a quitarnos El mono este de carreras Las pajas que te hace, tío Sí, eso sí Estás ciego Tienes unos músculos en el brazo derecho No os podéis tocar mucho, chicos Tienes que hay ciegos Exacto, y luego no veis los vídeos Lo importante es ver los vídeos, chicos Así que no os toquéis Vale, vamos Uno ¡Pum! ¡Hyperfacio! Muy buena, Braster, ¿eh? ¡Vamos, Braster! ¡Que lo podemos conseguir! ¡Eh, por aquí, por aquí! Es todo ratón, ¿eh? El creador de esta carrera Bueno, y el parkour, tú El parkour está arriba Y el parkour está jugando Vale, vale Lo estamos consiguiendo Esto es un paseo por el campo Por lo que se ve, ¿no? Sí Tú quieres mucho de campo Allí en Archen hay mucho campo, ¿no? Sí, tengo un terrenico por aquí y tal Mira, este es mi terreno Tienes un huerto, ¿no? Sembrado de pepinos Que es lo que te gusta De pepinos, sí Porque como sé que te gustan tanto ¡Uaaaa! Las ensaladitas de pepinos, ¿verdad? Me he pasado Ensalada de pepinos en el colegio femenino Yo he llegado, ¿eh? Lo tengo todo Sí, sí, yo Uy, esta no me he hecho Uy, bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno, bueno! Que me voy y me he ido Hasta luego Yo no he llegado Yo no he llegado Hay que meterse a un tubo, tú Por un pelo de tu pecho, ¿eh? No he llegado, ¿eh? O sea, me ha faltado nada Sí Porque la verdad es que los pelos del pecho Los tengo recortaditos Y sensuales Pero que no mientas Pero antes Ni tienes una mata ahí Que no, Fargan Cuando quieras te lo enseño Mira, yo ya tengo el punto Y tú no De hecho, creo que en tu pelo Se va a rodar la nueva película De Jurassic World, ¿no? Porque Hay mucha vegetación, ¿no? Que tonto, ¿eh? Fargan Lo tengo Como, hombre ¡Adiós! Yo está bien, hombre Madre mía, me he quedado estampado, tú Me he quedado estampado A ver Me he echado daño en la espalda, ¿eh? Ha sido un golpecito Ya tenía que ir a... A que meter un masaje, Braster Sí Aquí al balneario de Archen Sí De eso de lo que era tu madre Con un final feliz A ver, a ver ¡Ah! Ahora tengo Aparta Aparta, tú Me cago Vaya, te has pasado, ¿eh, Braster? Como me ha bobado Te has pasado de frenada Yo también, ¿eh? No me lo creo Tío, ¿por qué aparecemos mirando al revés? Porque es muy troll el creador de esta carrera Atento, ¿eh? ¡Ojo! ¡Dios! ¡Qué hostia! ¡Joder! ¡Qué hostia, tío! Ya lo tengo, ¿eh, Braster? Y yo ¿Qué te piensas? ¡Ay, ay, ay! Pero lo tienes, lo tienes Lo tengo, por supuesto Lo importante es partir Uy, Braster ¿Qué es esto, Braster, que hay aquí? No tengo ni idea ¡Era broma, tonto! ¡Que estoy yo! Vale, 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 Braster Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya soy una patada Y no te he tirado Pues de puto milagro Ya te quedas pillado, tonto Te pillado te vas a quedar tú Después de que te invito Vale, vale, ya está, ya está He solucionado el problema Creo que he solucionado, Braster Toma toda la mierda Toma ¡Eh! ¡Oh, qué hostia! Me has cortado las costillas, tío ¡Qué pena! Me has cortado las costillas, tío ¡Eja, eja, eja, eja! ¡Eh, e! ¡Eja! Justo en el momento en el que venden Le doy para el otro lado, tú ¡Ja, ja! ¡Llega, eja, eja, eja! Sube, sube, moto ¡Súbeme la radio! ¡Moto, moto, moto! Vale ¿Cómo he controlado aquí, Braster? Poco se habla de ese control, ¿eh? Pero esto es más fácil que mear, tú No, no, porque hay que girar Y hay que saber... Girar en el momento Me cago en tu vida ¡Me cago en tu vida! ¡Qué asco das, Braster, hijo! Vale Me tiro Se bogea esto que flipas, tú Se bogea, pero porque no sabes por dónde ir ¡Aaah! ¡Aaah! Mira El que, el que sí sabe Lo ha sido sin querer, ¿eh? Braster, me ha caído... Vamos, que te estoy esperando Que esto hay que hacerlo juntos, tío Para que tocan los cojones, ¿no? Un poquito No, tío No ha dicho que me estabas esperando Porque no me esperas, ¿eh? Claro, ya te he esperado Rata Me cago en la vida, tío Esto se bogea muchísimo, ¿eh? Lo tengo ¿Cómo ha pasado este? ¿Esta esquina, tío? Derraba un poquito Y luego, pues... Verás ¡Uh, uh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 man! ¡Oh! ¡Oh, el respawn! ¡Uy, el respawn, tú! Está un poquito jodido, el respawn Sí, sí, sí ¡ benim pelo! ¡El respawn! ¡Y lo que no es el respawn, eh! ¡Me están jodiendo las esquinitas estas, eh! ¡Braster, no te voy a engañar, eh! Ya veo, ya Me están tocando lo que viene siendo las pelotas Los pelendengues, ¿no? ¿Quieres que te lo revienes, Toito? No, no, no Estoy aquí pervudeado Mira todos los estes que ha ido Vale, aquí parece una lucha ¿Has girado, no? Vale, buena Cógete el punto, cógete el punto Y ahora mira, reinicia A ver si te pasa lo mismo que a mí Mira, mira, mira Uy, la rueda Sí, sí, sí Sí, sí, pero te ha pasado lo mismo que a mí Sí, bien, toma Qué malo es conocerse ¿Eh? Mi moto no ¡Eh! Quita de en medio Que te llevo puesto No sé por qué están corriendo cuando esto hay que hacerlo juntos Me has aparecido en la cara ¿Qué has hecho, tío? Brujería Qué asco, tío Brujería, ¿no? ¡Ah! Mira, ve ¿Ves lo que me pasa, tío? A ver Que tienes que aparecer acelerando Si no Si no Estás muerto Pero si te he dado, tío Ya, ya Si me has dado, me has dado Me has dado, pero bien Lo he visto por ahí por un momento Voy a coger tu moto, tío Me gusta un moto No, tío Tu moto es la hostia ¡Eh! ¡Pero si te he dado! ¡Yo sí que te he dado! ¡Ahí! Yo me vas a dar el braster No inventes, tío Inventas una cosa de verdad Me he dado en la leche que le dieron Eres el inventor, tío Corre ¡No! ¡Estáte quieto! Corre ¡Jajaja! ¡Argan, corre! Venga, braster, salta Que te estoy esperando, tío ¡Jajaja! ¡No sabes ni cómo me ha dado la rata sucia, tío! ¡Sí que lo sé! Con las manos No sabes ni cómo lo has hecho, venga, este hijo Venga, ratón polísimo ¡Eh! ¡Pues menos mal! ¡Pues menos mal! ¿Qué nos has matado tú? Ratón Menos mal que me has cogido el puntito, eh No me ha dado si no lo he cogido Buenísima Increíble Increíble Paz, eh Lo sé, tío Aquí tienes la oportunidad de pillarme O de cogerte el punto ¿Qué harás? Qué bueno soy, tío Qué bueno soy con el... ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Estás quedando tú también? No ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿De repente te he visto volar? Me he buggeado Ha sido un pequeño... Un pequeño bug Buena Nunca controlo la frenada, tío La frenada es que no es lo mío, braster Vamos Soy más de llegar a... De acelerar a tope, ¿sabes? Sí, sí, sí Esto como lo haces, tío, sin caerte Qué fácil, qué sencillo, de verdad Qué fácil Es fácil Es pinchar los pies No, 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 no Que va, esto no se puede ir andando Ya lo he intentado yo antes Sí, sí, se puede No, tío, míralo No se puede, ¿eh? Es difícil Una vez que se te engancha la rueda trasera ¿Cómo te lo digo? Uf, lo has pasado, lo has pasado Qué buena Braster, por favor No sé qué esperaba de mí ¡Oh! Era para meter miedo ¡Una pizza! Era para meter miedo No te quería dar ¡Una pizza! Si le he dado ¿Has visto dónde le he dado? ¿Tú has visto dónde le he dado? ¡Me querías matar! Mira, Fargan Era para meter miedo Pero ya tú haz lo que te quieras Vale, te quiero Tíralo, qué rata Ya está, ya no me tomas miedo Ya te voy a hinchar a hostia Pero me querías que no me estás Si vas a venir a matar Si no has pasado el misil ¡Pegao! Pero Fargan, Fargan Fargan, Fargan Era para meter miedo Y te lo digo en serio ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Era para meter miedo Tengo miedo Si no te habrías apuntado Dónde estabas Y ha estado ¿Por qué no te he apuntado Dónde estabas? Y te he apuntado Si has visto dónde está el misil Si has dado Al lado de ¿De dónde estás tú? Ahora Voy a aceptar Voy a aceptar Como ha sido Que ha sido meter miedo ¿Vale? Voy a aceptarlo Pero vamos Yo creo que ha sido a matarme Que no te he ido a matar Te lo prometo Hijo de puta La puta rueda, tío Que asco La rueda trasera De esta moto Es que no, eh Si Demasiado trasera es, ¿no? Si ¿Cómo lo ves esto? Como la de tu madre Mi madre no tiene moto, tío No, pero no tiene culo Como tú, hijo Tienes un culo Que madre mía Parece un babuino, tío Si, hijo Tú con menos culo También se cae Yo tengo el culito justo Tengo un culito Tengo un culito que dan ganas De morderlo Como un pomelo, tú Que dan ganas de morderlo Es verdad, es verdad, tío Eh, Blaster Nada, ni ahí Ni pollas El misilazo ese que me ha dado antes Toma Pero Blaster, que vengativo eres Que eso que es El ansia, tío Esto podemos pasarlo andando, eh A ver Pero no me vaya a dar Tengo un trombón Vale, vale, perfecto Mira, me quito el arma Paz Paz Tú no te la has quitado, eh Yo sí me la he quitado Mira Vale, vale, hay que pasarse eso corriendo Venga, Blaster Eh, que me dice que no ¿No qué? A ver, Fargan el listo Que esto, que esto A ver Mira, mira, mira Fargan el listo Sí Sí No Que no, Fargan No No En los bordes Tú, tú Pero sí hay que volar Ahora, aquí No, no Mira, mira Aprende, mira Ah, vale No, no hay que volar Hay que hacerlo Hostias Hasta luego Vale ¿Lo tienes? No Lo tengo jodido Yo creo que podría conseguirlo, eh Vale Si hacemos el salto, podemos, eh Si hacemos el salto, podemos No, no, no Que va, que va, que va Que Uf Vamos a intentarlo Pero yo creo que nos matamos, eh Al final ¿Tú crees? Sí Creo que no, eh Sí, yo creo que sí Tieta Ya me has quitado vida Vamos A ver Tú vas a correr Y yo te doy el guapulletazo, ¿vale? No quiero correr ni Una, dos No, que no, que no ¡Vamos! Que te he dicho que no, joder Que te he dicho que no ¡Ahora! ¡Otro poquito! Que te he dicho que no, coño ¡Lo tengo! ¿No ves que lo tengo? Ya, ya Ya, ya Ya, ya Lo tengo ya, ya Ahora, mira Buena, eh, Braster No, no, no Que va Desde aquí no se pilla, eh ¿No? No No se pilla Te dejas el pecho ahí Pero vamos Es con moto, es con moto Y bueno Me he dicho que no te estás quieto Ni para atrás Quinta que me estás buggeando la moto Venga, para abajo Para espiar la antorcha humana Tú, el superhéroe de Mario Sí Para tu madre No pasa nada, tío Cuidao, no me lo has embalado No, no, no voy embalado, joder Cállate ya Y deja de meter miedo Me cago en la vida, tío Me cago en la vida, braster, tío Braster Ay, Vargan, tío Vargan Tío, yo ya lo tengo ¿Cómo lo tienes? ¿Te acuerdas del misil ese que era para meter miedo? No, 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 no Ese no era para meter miedo No, ese era para metértelo en el pecho Ese no ha sido para meter miedo, la verdad No te voy a engañar, eh No tenía pinta No, no Pero te prometo Te prometo Que el misil que te he tirado antes Digo, pues, se lo voy a tirar ahí al azar Si te da, te da Te jode Pero... Es para meter miedo Vale Vargan por aquí Vargan aquí, tío Uy, 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 uy La rueda Uy, la rueda Ahora, ahora que te hay que saltar mucho No, no Pero coge el salto grande Ahí lo tiene Buena, Vargan Lo tengo Buena, buena Bueno, lo tengo Que me he ido arriba De la extra, tú Hola Hola, ¿verdad? Estoy encima tuya Ay, mira, qué casualidad Como tu prima Pues yo no tengo primas, eh Solo tengo un primo Ya, ya Pues cuantos más primos Más te la rimo Solo tengo un primo Será mentiroso Soy una familia de conejos Tú allí En Villalueca No hace, era un primo, tío Te tiraste a mi primo, tío Que no, que no Que soy una familia de conejos Oh, oh Es que lo sabía Pero vamos a jugar, Vargan, hombre Si ya he jugado yo Vamos a jugar Claro Espera, me tiro contra esto Espera, espera, espera No te muevas de ahí No te muevas de ahí Me voy a tirar yo con eso, eh Vaya Aquí dentro No, dentro no se puede dar la vuelta Esperate, anormal Vas a desesperarte, tío Ven con la moto Vaya Vale, voy a tirar esto Que paso esto, eh Los misiles A ver, mira Yo creo que van a llegar hasta aquí Si llegan hasta aquí Me matan Oh, oh Oh, oh Oh, oh Matada voladora Hostias Adiós Hostias Que explosión, ¿no? Esos son los misiles del coreano, tú El coreano El que tiene pelos en el ano Vargan, venga, vamos Esto es una pared invisible Sí, tío Que no, tío Venga, dale, coño Pero lo tengo Eh, quieto No, quieto, quieto No me tire No me vaya a tirar Anormal Eh, que eres tonto Vale, perdona, perdona Braster Cojo la... Para tener el pecho ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Espera, espera, espera Coge ya tu moto Me cago en tu vida Noto un embrión dentro de mí Después de esto Cago Cago en tu vida No te da, no te da Tira Cuidado, cuidado Que hay finura Hay finura Vale, vale Pacto, pacto Hay una puerta maléfica ahí, tío Hay una puerta maléfica Tú que más me has tirado La puerta del inframundo está aquí Tú, tú, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver, dicen Vale, lo tengo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? De verdad Las finuras Es que es como que Es como que te tocan los huevos, ¿no? Se me caen Se me caen los pelos de los huevos Braster Cada vez que hay una finura Te lo digo, ¿eh? Me los tengo que dejar largos Luego otra vez Espera, que me Me entra un poco mal Vamos, Farganson Me está poniendo nerviosito El sonidito de la alarma Ya, ya, ya A mí también me está poniendo nerviosito Vamos, Farganson Uy, 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 uy Buena ¡No! Vaya ¿Por qué no es tan rata Braster, tío? Atiende Lo que dice, tú Eres un ratón De laboratorio Eres un ratón De laboratorio Y está Y está Estoy vivo ¿Qué dices? ¡Está vivo! Y me voy con tu moto Como si no hubiera pasado nada Pero, ¿cómo puede ser Que esté vivo ahí, tío? Aquí no ha pasado nada Pero, ¿qué desgracia humana, tío? ¿Qué suerte tiene el cabrón? No solo me he quedado vivo Sino que me he quedado con una moto Para continuar Como si no hubiera pasado nada Sí, sí, sí Tócate los huevos Manuel Vamos, hombre Manuel, no te arrime a la pared Casi me tiras Ya, ya lo sé No, Fargan, no Y me mata Y me mata Con un misil No, Fargan, no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, un momento No, te he dicho que quieto Se cae ahora Se va a caer mis cojones Está aquí, tonto Que se cae, tío Me voy al sofá de la abuela, tío Se está súper cómodo aquí, eh, Braster En el sofá de la abuela No, esto el sofá de la abuela es mío Ahí ha contadito Ahí, tumbado Muy bien, Braster Echártela así, está Pero Fargan, venga Que nos queda todavía rato, eh Nos quedan siete puntos ¿Qué es esto, tío? Tu vida Es tu vida Enverso Vamos, Braster Que nosotros podemos, tío Quita, quita No te quiero nivel Quita, caña Quita Lo tenemos, eh Lo tenemos Qué fácil Qué sencillo Son estas finuras Yo lo tenía antes Bueno, pero métete justo Donde empieza la finura Y termina el suelo Y ni te buggeas ni nada, eh Ya, ya Sí, lo que tú quieras Es verdad, tío ¿Aquí hay suelo? Dime que sí Hostia Tiene que ir por aquí, eh Ah, vale Ah, vale, coño Que esto es más Escucha, lleva cuidado Porque esto No, no, no No hateemos, eh No, aquí hay que hacerlo Recuerda, recuerda 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 aquí Esto Tú solo recuérdalo Recuérdame Eh, Fargan Me la voy a jugar, eh ¿Cómo? Joder, pues mira Todo sin parar, Braster ¡No! Sí, sí, lo tengo Lo tengo Uf Hostia, tío He pasado por debajo Sabes Pero lo pilla Lo pilla De todas maneras Voy a ayudarte ¿Vale? Voy a ayudarte A conseguirlo Espera, espera Para, 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 para Hostia Lo tienes Qué buena Has flipado, eh, Braster Acabas de flipar Por favor Deja de pisotearme No te veo aquí Ah, te veo aquí ahora ¿Qué hago, tío? ¿Qué cojones estoy haciendo? Toma el por culo No sé lo que es bien Joder No sé lo que hago, Braster Con mi vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay un montón de juguetes Aquí, eh, Braster Sí Pero no hay mate ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No lo sé Me ha tirado el ratón Tú Yo no te he tirado Ni nada Me ha tirado el ratón Dice Eres muy ratón, eh, Braster Que no, Fargan Pero que hay un montón de cosas Para jugar ¿Por qué te vas corriendo? Vente 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 aquí a jugar Ven Mira, tenemos aquí 50 millones de misiles Voy a abrir la puerta Mira, que lo sabía Mira, que lo sabía Es que no te espero más Es que no te espero más Rata, que eres un rata No, tío Que aquí hay un montón de cosas Para jugar así, tal, cual Espérame, espérame Sí, para que yo llegue Para jugar así Mira, de guabifida Tú sabes lo que pasa Que te engaño Como las serpientes Para que se comiera El pene ¿Qué dice? Fargan Ya no me lo he dicho Por tu culpa Cilipollas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!